Mientras que comisión de tránsito color negro conviene... Este ex León, pelota larga para el 21 de esta extinción, es buena, sombrerito, señores, cántelo, 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 cántelo... ¡No! ¡Increíble lo que acaba de perderse la gente! Uye en que el sector medular con León, a nivel exista, ¡León! ¡No, no, no! ¡Grosería de gol! ¡Gol! ¡Gol! Pelota larga en esta oportunidad, sale la gente de CTE buscando la segunda, a Nímex y Velasco, por amor a Dios, ¡Velasco! ¡Gol! ¡Gol! Hasta que salió, ¡Gol! ¡Decete! Comisión de tránsito del Ecuador pone en la segunda, equipo muy complicado, muy difícil... Vamos al número 80, gol nuevamente, Kayser... ¡Gol! ¡Tibelasco! Nuevamente la gente de CTE, marcando en esta oportunidad, ya la tercera, esto lo hace muy fácil la gente ya de CTE... Equipo de memoria... ¡Equipo de memoria! ¡Atención! Este es el 11, Rivera... Al MXR, no hay upside, no hay upside, Rivera... ¡Está el gol! ¡Decete! Rivera, nadie se lo esperaba, todos reclamaban el upside... ¡Excel! Cuarto gol, 4 a 0... ¡Velasco! ¡Lo espera Velasco! ¡Anímex, está la quinta, sí señor! ¡Gol! 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 ¡Rivera, gol! ¡Gol! ¡De CTE! ¿Qué le parece si ya vamos eligiendo la figura del partido? No hay upside, eh... No hay upside, se lo cuento con Velasco, 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 Velasco... ¡Velasco, gol! ¡Gol! ¡Ya muchachos, paren la mano! ¡Gol! ¡De CTE! ¡Qué buen fin de semana para CTE con Pudashti, seguro lo va a olvidar para toda la vida! Presentación, como dirían muchos, de terror... ¡González, Velasco, Pégale Velasco, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De CTE! ¿Qué ya les puedo decir, muchachos? ¡Siete goles! ¡Ya nos juguemos! ¡Ya nos juguemos, por amor a Dios!